Hola a todos, les hablo desde Exester, es un pueblito cerca del camino del Parque Nacional de Sequoia. Nos esperamos acá en la noche de ayer, después de pasar por todo el parque. Nosotros vinimos desde el norte, desde Yosemite e hicimos toda la ruta. Se llama General Highway, que es la que recomiendan hacer para ver todo el parque, realmente divino. Bueno, estamos en un pueblito que parece ser un gran productor de naranjas. Hay árboles de citrus por toda la zona, muy lindo. Es bastante alejado de la ciudad, diría yo, unos 10, 15 minutos. Alquilamos por Airbnb, las indicaciones fueron excelentes, no tuvimos ningún problema para llegar los houses de 10. Hasta ahora, en ese sentido, tuvimos unas experiencias divinas en San Diego, también en San Martín. Implecable todo, la casa que nos estábamos hospedando, muy linda. Y acompáñenme para mostrarles un poco lo que sería el terreno y la casa por adentro. Esta es la galería del hogar. Ahí se pueden ver todos los cultivos de naranja, muy lindo. Se siente un aroma acítrico tremendo. La calle por la que se entra es justamente esta. Nosotros vinimos por ahí. Allá hay una avenida principal. Y bueno, te dan la indicación de pasar este Porsche y estacionar allá al lado de la pileta. Esta sería la entrada de la casa. Muy linda. Una zona rural, alejado de todo, una tranquilidad. Le dan el código para poner en la puerta. La contraseña de Wi-Fi. Y esta es la cocina del hogar. Realmente nos recibieron de 10 ayer. Se presentaron. Nos dijeron que nos sentamos como en casa. Que utilicemos todo lo que necesitemos. Se puede ver lo linda que es la casa. Obviamente que uno cuando viene a este tipo de lugares, tiene algo de miedo de cómo va a ser el hogar. De cómo van a ser las personas que viven ahí. Pero la verdad que nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento y de admiración hacia las personas que nos recibieron estos días. Ahí se puede ver la pileta. Esta sería la galería trasera del hogar. Básicamente nos movimos acá en la planta baja. Arriba es donde duermen los señores. Así que no me gustaría molestarlos ni subir. Esta es la zona de los cuartos. Muy bien indicado. El 1, el 2. Y este es el baño. Nosotros nos estamos quedando en el número 2. Este es el baño. Muy bien decorado. Muy bien equipado. Cualquier cosa que necesites los hostes te lo dan. Mi amigo necesitaba lavar algo de ropa ayer. Y sin problema lo hizo. La verdad que en ese sentido muy buena experiencia. Perdón un poco por el desorden. Pero bueno, es donde dormimos ayer. Esto es básicamente el cuarto. Una cama muy cómoda, bastante amplia. Un pequeño clóset para guardar la ropa. Pequeño banquito para poner la valija. Nada muy sofisticado ni de otro mundo. Pero muy confortable. Y como les comentaba, uno cuando se larga a hacer este tipo de viajes y decide hospedarse en Airbnb o en casa de familia en vez de ir directamente a un hotel. De cierto modo se está riesgando. Pueden pasar muchas cosas. Pero la verdad que la aplicación te asegura que tu estadía va a ser muy buena. Obviamente puedes ver review antes. Te dan todas las indicaciones necesarias. Las precauciones. Te van acompañando. Tiene asistencia técnica todo el tiempo. O sea que en ese sentido como que si te arriesgas un poco. Pero por suerte tienes el respaldo de que tienes algo de que asegurarte. Si algo sale mal. Nosotros siempre nos guiamos en las review. En las reseñas y en los comentarios que ponen de los diferentes lugares. Buscamos reservar con Superhost. Que sería Superanfitrión. Que te da un indicador de que la gente que te aloja va a ser buena. Que ya tuvieron muchas experiencias. Que mucha gente vivió acá. Y tienen muy buenas puntuaciones. Y yo la verdad que los alentaría a que hagan algo así. Porque te permite ver como la sociedad americana por adentro. Te permite ver como en la zona rural. Nosotros estuvimos hospedándolo en la casa anterior. Se llamaba un señor llamado Paul. Muy gracioso. Un republicano a morir. Cuello rojo como dicen acá. Y te hace ver la cultura desde otro punto de vista. Desde adentro. Muy desde una perspectiva en primera persona. Y es parte del viaje. Es parte de aventurarse. Y de animarse a hacer este tipo de cosas. Además tener la posibilidad de desconectar un poco con la ciudad. De venir un poco a la naturaleza. De ver este tipo de cultivos. Que bueno, para mí no son tan especiales. Porque de donde soy yo, de Tucumán. Hay mucho de este tipo de cosas. Muchos citrus. Pero estar en el medio de la nada. O ver como es el sistema de cultivo acá. También es un flash. Espero que les haya parecido interesante. Espero que se animen a hacer este tipo de cosas. Y la verdad que sigo diciendo que soy un agradecido. Y yo siempre digo que hay que salir de la zona de confort. Por eso en vez de quedarte en un gran hotel de todos los lujos. Hay veces que también está bueno venir a este tipo de casas. Para vivir la experiencia. Espero que les guste y les mando un saludo grande. ¡Suscríbete al canal! End of the trip, it was great. I had such a good time. Thank you.